Benalmádena Costa recupera espacios para el peatón. Gracias a la EDUSI y los fondos FEDER de la Unión Europea, la Avenida Alain nos invita a pasearla con orgullo, disfrutando de sus anchas aceras, el acceso que se merece nuestro puerto deportivo. Y la Plaza Olé se transforma, quitando espacio a los coches para devolverlo a las personas. Un lugar donde pasear, jugar y disfrutar como nunca antes. Recuperar espacios para el peatón es recuperar espacio y ganar salud para todos, haciendo nuestra costa más respirable y accesible. Sigamos creando una ciudad de futuro, una ciudad en la que todos se sientan más cerca. ¡Qué lujo vivir en Benalmádena! Nuestra costa es salud.